Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre Costa Rica y lo que tiene para ofrecer en términos empresariales. Está con nosotros Eric Ulate, él es director de la promotora del comercio exterior de Costa Rica, ProComer, y está con nosotros anunciándonos una integración entre Perú y Costa Rica a nivel empresarial, una misión comercial propiamente, que eventualmente tiene mucho por explotar. Vamos a conocer al detalle en esta ocasión de lo que se trata. ¿Cómo estás Eric? Bienvenido al programa, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes y a la orden que podamos. Bueno, empiezo pues la entrevista dándote la bienvenida a nuestro país. ¿Es la primera vez que vienes al Perú? No, ya he tenido la suerte de estar en otras ocasiones. Realmente Costa Rica viene realizando misiones comerciales desde el 2010. Lo que pasa es que ahora a partir de junio, del primero de junio del 2013, ya está listo el Tratado de Libre Comercio, que nos da una herramienta diferente para poder trabajar. Por supuesto, enhorabuena que así sea. Saludamos aquí la integración, la apertura comercial de ambos países, para beneficio de todos nuestros ciudadanos, conciudadanos. Eric, preséntame Costa Rica, resúmeme Costa Rica, el potencial, las oportunidades. Costa Rica vive de qué, cuántas personas, cuántos habitantes tiene. Este es un momento ideal para dar a conocer Costa Rica a todos los televidentes. Encantado, Bruno. Realmente lo que se conoce de Costa Rica es poco, realmente en el mercado es poco. Normalmente es visualizado como un país turístico, de playas y volcanes, pero no más allá. Es un país pequeño, realmente mide 51.100 kilómetros cuadrados, así que podrás imaginar que es un poquito más grande que Lima, y tiene alrededor de 5 millones de habitantes, o sea, la mitad de la población de Lima. Exactamente. Sin embargo, Costa Rica tiene algunas ventajas, que lo hacen ser un mercado interesante. Tiene un ingreso per cápita alto. ¿Cuánto más o menos? Más o menos 11.200 dólares. Ok. Significa, para Latinoamérica es un buen número. Sí, por supuesto. Es un milagro de Perú, en paridad, te estás hablando, ¿no? El PPP. Ajá, o sea, sí. Lo que hace que el consumidor tenga un disponible, ¿verdad?, para poder gastar, es un consumidor educado, más alrededor del 96, 97% de la población sabe leer, sabe escribir, es letrada, lo que hace que sea un consumidor educado. Significa que aprecia la calidad. Correcto. Entonces, se le puede enviar productos de calidad, y Costa Rica tiene la ventaja de haber desarrollado un parque tecnológico industrial fuerte desde el periodo, como lo decíamos en una ocasión anterior, desde la llegada de Intel, ¿verdad? Intel tiene una fábrica. Por supuesto. Marcó una pauta en alrededor de los 80, y hizo que los proveedores de este tipo de multinacionales tuvieran que elevar el piso tecnológico. Significa que para poder competir con proveedores internacionales, debían estar al nivel. Correcto. Porque logramos que sean empresas desarrolladas de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce Costa Rica? Es bien interesante. Costa Rica, aún con el tamaño que tiene, tiene más de 4,300 líneas de exportación al mundo. Significa que exportamos mucho. No tenemos territorio, no tenemos número de personas, no somos un país millonario, entonces, ¿a qué apostamos? A la innovación. Tratamos de buscar productos de valor agregado. Entonces, tratamos de diversificar a partir de la base agraria y demás, y dar lo que el mundo está necesitando. Productos, por ejemplo, gluten free, productos sin azúcar, productos de electroelectrónica, dispositivos médicos, productos veterinarios, metalmecánica de precisión, varios rubros o sectores de la parte industrial, servicios, hemos desarrollado mucho el tema de software, de back office, entonces, nos da una gama bastante amplia de lo que podemos ofrecer al consumidor peruano, en este caso, y al mundo en general. Una de las características también de Costa Rica es que no tiene ejército, no gasta en ejército, ¿verdad? No, el ejército fue abolido en el 48, y desde ahí, el rubro de que se dedicaba, o los recursos dedicados, en este caso, se fueron a educación y a salud. Eso, pues, nos dio un empuje interesante, ¿verdad?, de lo cual ahora disfrutamos esos beneficios, esos niveles, ¿verdad? Sin duda, eso es una inteligente decisión de pueblos por desarrollarse, que lamentablemente en esta parte de América no nos ha, digamos, no hemos tenido la suerte de poder ejecutar tan firmemente una decisión política de esa naturaleza, pero sin duda, pues, tiene unos réditos impresionantes. En fin, ese es un tema político un poco distante al que nos une hoy día. Eric, ¿qué oportunidades concretas tiene el empresariado peruano con relación a Costa Rica? Ustedes están, además de ser un mercado potencialmente receptor de nuestros productos, ¿están buscando alternativas alrededor de qué actividades? Vamos a ver, es también muy interesante porque no hay que enfocar a Costa Rica como el mercado final, nada más, ¿verdad? Costa Rica, como está en una posición privilegiada, tiene un desarrollo industrial interesante y se ha convertido en un productor para Centroamérica y el Caribe. ¿Qué significa esto? Que el peruano, el empresario peruano, no está accediendo a 5 millones de personas, sino está accediendo a más de 40 millones de personas. Nuestros socios principales, aparte de Estados Unidos, por supuesto, está el Caribe y está Centroamérica, ¿verdad? Correcto. Entonces, al peruano le daría una plataforma comercial muy interesante para poder llegar a todos estos mercados. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas son muy bajas en este momento, son muy escuetas. Normalmente, o el año 2012 cerramos con alrededor de 18 millones Costa Rica exportando a Perú y Perú cerca de los 50 millones de dólares. Eso en comercio internacional es muy poco. ¿Qué se mueve? Se han movido algunas bases alimenticias, algunas medicinas, algunas llantas, por ejemplo, plástico, pero eso no es tanto lo importante lo que se ha movido, sino qué podemos mover de aquí en adelante, ¿verdad? Claro, por supuesto. En cara al futuro, ¿qué cosas prometen ser opciones? Claro, es ver el vaso medio lleno en este caso. Tenemos opción interesante en muchas áreas. Como lo decía, es complemento, nos vemos como economías complementarias. Entonces, por ejemplo, nosotros no producimos materias primas, eso es muy claro. Nosotros no tenemos extracción, el tema de, por ejemplo, de hilado, las maquilas realmente textiles salieron del país nuestro hace bastante tiempo, quedan unas cuantas nada más, pero por ejemplo, el choclo es desconocido en Costa Rica, se requiere palta o aguacate para nosotros, espárrago, textiles... Pero la cercanía a México no lo favorece. Claro, claro, México exporta, nosotros importamos aguacate o palta de México, pero la palta peruana es muy buena, ¿verdad? Y se puede dar en diferentes periodos de la producción. Entonces, se abre un mercado. Por decir algo, el espárrago para nosotros es bastante caro, bastante caro, ¿verdad? En fresco, ¿verdad? En producto fresco. Entonces, ahí se abre una oportunidad bastante llamativa. El tema de mariscos. Nosotros contamos con dos costas, sin embargo, no tenemos las bendiciones de mar que tienen ustedes. Entonces, la oportunidad del tema marítimo se vuelve interesante, ¿verdad? También. Las bases alimenticias que ustedes tienen, tienen una trayectoria en la parte alimenticia mucho más amplia que nosotros, ¿verdad? Mucho más extensa que eso puede ser parte de esta oferta. Pero, ¿cómo anda, por ejemplo, la industria avícola en Costa Rica? ¿Tienen una industria avícola desarrollada o son importadores de vecinos? No, somos productores. Son productores. Y exportadores, realmente. En la parte avícola... Ahí, check. Sí. ¿Consumen menos de lo que producen? Consumimos muchísimo pollo, por ejemplo, nosotros. Pero... ¿Para ser exportadores? Sí, es un poco difícil, tal vez, ese campo, ¿verdad? Ok. Pero, como decía, por ejemplo, en carne vamos con el tema mariscos, que es una oportunidad interesante, ¿verdad? Que se puede... Bueno, incluso algunas especies de peces, ¿no? O sea, no solamente son los mariscos, sino aquí tenemos una abundancia de pescado, que es una plataforma nutritiva excelente, de primer orden. Claro. Incluso en temas como atunes, donde ustedes producen, nosotros podemos decir, ¿no? Inclusive las variedades de atún son diferentes. Son diferentes, claro. Entonces, abre una oportunidad en esas ramas también, ¿verdad? ¿Y qué hay con la categoría de servicios? ¿Qué hay con las oportunidades en el mundo de servicios? No sé, desarrollos tecnológicos, por ejemplo, desarrollos software, ustedes tienen... Bastante. Me imagino un avance importante en ese sentido. Sí. Y aquí hay a veces déficit de talento por... Como ha ido caminando el país, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad también interesante de hacer negocio. Claro que sí, y le doy ejemplos muy puntuales. Costa Rica sí ha tenido un desarrollo tecnológico en software, por ejemplo, bastante amplio. Tenemos empresas muy consolidadas, incluso en la misión comercial que está viniendo, que vienen alrededor de tres o cuatro empresas del área de software, ¿verdad? Ok. Y le doy un ejemplo puntual, una empresa llamada Avantica, que actualmente está en el país. Avantica tiene alrededor de seis a ocho años de estar en el Perú, y es una empresa costarricense. Mira tú. Llegó acá con, no sé, cuatro personas y ya lleva más de 120 desarrollando software para Estados Unidos y para Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, otro caso exitoso costarricense es Brit, que también tienen acá presencia, ¿no? Los chocolates, el café. Claro, claro. Y ahora están creo que en diez países. Sí, ellos han desarrollado un método mercadológico interesantísimo. Muy simpático, ¿no? Porque han entrado a la ruta del turista, digamos, a ofrecerle lo que cada país tiene, ¿no? Y es muy cómico, porque usted en Costa Rica pregunta, ¿de dónde es Brit? Y le dicen Costa Rica. En el aeropuerto yo he preguntado acá, ¿de dónde es Brit? Y me dicen es peruano. Claro, claro. Entonces, han logrado posicionarse en la mente del consumidor de una manera muy, muy clara. Muy interesante. Es un caso de éxito. Esta misión comercial, este road show empresarial, ¿cuándo se va a dar y qué posibilidades tiene de continuarse, digamos, a nivel de contactos? Entonces, ustedes tienen una oficina abierta, me imagino, al interés internacional y en este caso particular con el TLC peruano, con mayor razón. Efectivamente, hay una oficina aperturada de promoción comercial que está dentro de la embajada, ¿verdad? Y de ahí, pues, tratamos de apoyar no solo al costarricense que está viniendo, sino, pues, darle oportunidades al peruano que quiere ver el otro mercado. Entonces, lo que hacemos es o hacerle los contactos necesarios o dirigirlo con las organizaciones costarricenses que le podrían dar los contactos apropiados para hacer negocios. Bueno, suena muy interesante. Como tú bien dices, si bien Costa Rica tiene 5 millones, ha agregado a la zona, son más de 40, que son eventualmente un mercado potencial para productos y servicios peruanos. O sea que hay que tomar en cuenta las magnitudes reales detrás de las oportunidades que se presentan. Eric, muchísimas gracias. Te deseo mucha suerte en tu labor de promoción de todo lo que tiene Costa Rica, un país hermano, un país noble, que además ha sabido diferenciarse, destacarse entre sus vecinos. Y desde aquí saludamos, pues, esta nueva relación comercial, esta nueva etapa en las relaciones comerciales entre ambos países. Muchas gracias por venir aquí. Gracias a ustedes por servir. Eric Ulate es director de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica y vino aquí a nuestro programa a dar a conocer los nuevos lazos que nos unen a nivel de un TLC, entre otras importantes iniciativas que se están gestando desde el área comercial de este país hermano. Nosotros, señores, volvemos tras la pausa. Gracias.